Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde la teología de San Lucas, hecho de los apóstoles, el segundo tomo, como sabemos, dentro de esta división teológica que encontramos con el evangelista Lucas. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo, el tiempo del Espíritu Santo, Antiguo Testamento. Luego tenemos el evangelio de San Lucas y hechos de los apóstoles. Aquí, queridos amigos, nosotros en el capítulo 9, del 1 al 9, estamos viendo sobre la vocación de Pablo. Del 1 al 9 nos presenta una primera parte, el nombre Saulo, ¿verdad? que está respirando, dice, amenazas de muerte contra esa comunidad cristiana. Luego tenemos el otro aspecto también, que es el encuentro. Mientras va de camino. Y aquí, en este caso, lo que Pablo estaba haciendo, eso que Pablo había decidido de ponerse en campaña, un fanatismo, él se pone a perseguir a los cristianos, pide cartas, dice, a los encargados de las sinagogas de Damasco, y además decíamos que este fanatismo nos da a entender que Pablo no es que pensaba que esto era otra religión, ¿verdad? Absolutamente no era otra religión, sino que él con esto simplemente estaba diciendo que estos que son judíos y que ahora se han desviado de la doctrina del judaísmo. Entonces, sin embargo, aquí entonces, en esa experiencia de la comunidad cristiana con Jesucristo, ellos están viendo totalmente la realización, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, es decir, del mismo judaísmo que se realiza, se planifica en la persona de Jesús. Y así después nos va narrando, mientras iba caminando, que ahí pone añadeguera en el gerundio, ando, caminando, yendo, en la vida, en la vida que no se para exclusivamente para una conversión, ¿verdad?, sino que la vida es continua, la vida no se para, la vida continúa, es acción constante. Y bueno, y aquí en ese caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo, lo envolvió de improviso con su resplandor, una luz. Aquí entonces la luz, se dan cuenta en la explicación aquí del autor sagrado, al utilizar esta simbología tan interesante dentro de la explicación semiótica, ¿verdad?, lo que significa la luz, la luz, peñandes es esa beaina. La luz no es simplemente entonces lo que entra por los ojos, lo que ilumina un ambiente, lo que le da, ¿verdad?, un esplendor, una claridad a un lugar, ¿verdad?, sino que la luz significa también el entendimiento. Es decir, que en este accionar, en este caminando, en este yendo, en esta vida de todos los días, es la iluminación, es la claridad que él descubre de repente. Nosotros hablamos en el curso anterior, que justamente la conversión implica una gracia especial, el Saulo, Saulo, ¿verdad?, ¿por qué me persigues? Eso nosotros mirábamos y entendíamos que este Saulo, que está en un camino de búsqueda de la verdad en realidad, es copia la becaína, es copia la becaína, es copia la becaína, es copia la becaína, y yo que cuera, ja, pepe cuera. Él quería que se entienda bien el judaísmo, ustedes se están desviando, están trayendo doctrinas equivocadas. El cristianismo para Saulo en ese momento estaba significando una cosa errónea. Entonces, él va detrás de ellos porque quiere ponerlos en el buen camino. Pero en ese ando, caminando, llegando hacia Damasco, es ahí en esa vida donde de repente se le aclara la situación. ¿Y por qué les parece, queridos amigos? Y por qué él está haciendo este trabajito suyo, queriendo ponerles en el buen camino, y se da cuenta que con todo el trabajo que está haciendo, lo único que está haciendo es destruir, ¿verdad? En vez de ayudar, está destruyendo. Y además, de esta manera, él ve que los otros tampoco dejan nada, porque están convencidos y ven que allí está la realización, ¿verdad? y la planificación de lo que Dios había prometido durante tanto tiempo ya en el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñande Yara, Ñe, Nuevo Testamento. Ñande Yara, Ñe, presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Marzo, Introducción a la Biblia Contactos al 0981 50 50 36 Ñande Yara, Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre ¡Suscríbete al canal! Con toda el alma te canta mi ser Y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas Ha realizado en mí el Creador Con toda el alma te canta mi ser Y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones Que me regalas, buen Señor Para la panza de tu hermosura Con la certeza de que me escuchas En tono y no centro honor Mi Rey de Amor Alabado sea Dios Bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios Bendecido mi Señor Tu gloria en este lugar de bendición Con toda el alma te canta mi ser Con toda el alma te canta mi ser Y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas Porque grandes maravillas Con toda el alma te canta mi ser Tu gloria en este lugar de bendición Señor Alabado sea Dios Bendecido mi Señor En una sola voz, alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta Ñan de Yarañe Televisión transmite las 24 horas Les invitamos a seguir nuestros programas Y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país Evangelizar nuestras familias Dios les bendiga a todos Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor Nuestra jornada, tercera semana del tiempo de cuaresma El Señor viene a través de su palabra Hoy leemos la lectura del libro de Jeremías Capítulo 7 del 23 al 28 Así habla el Señor Esta fue la orden que les di a sus padres el día que les hice salir de Egipto Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Sigan por el camino que yo les ordeno A fin de que les vaya bien Pero ellos no escucharon, ni inclinaron sus oídos Sino que obraron según sus antojos Según los impulsos de su corazón Obstinado y perverso Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy Yo les envié a todos mis servidores, los profetas Los envié incansablemente día tras día Pero ellos no escucharon, ni inclinaron sus oídos Sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres Y así continúa esta lectura del día de hoy Queridos hermanos En nuestra sociedad, en nuestras familias En nuestra forma de actuar En nuestras relaciones Yo les bendije, les di toda la posibilidad Y les dije como tendrían que orar Que escucharan siempre mi voz Y así yo sería el Dios de ellos Y ellos serían mi pueblo Pero no jenduceis No jenduceis Venían de enyara Venían de Ñañen botavis Venían de enyara O venían de enyara Este día a través del profeta Jeremías Obraron según sus designios Obraron según sus antojos ¿Ves acuerdos? Ya posean de ayer Y por lo tanto Desde ese día Desde que salieron de Egipto Dice Ciertamente que el Señor No se queda con los brazos cruzados Envíe a mis mensajeros Esos son los profetas Veraderamente queridos hermanos Pidamos esa gracia De tener afinado el oído Para escuchar la voz de Dios Y sobre todo Para ponerla en práctica Que la bendición de Dios Descienda hoy Sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Una de las cosas Más complicadas Hoy en día Para uno Decirle Sobre todo Por ejemplo A los adultos Que están acompañando Niños, niñas, adolescentes A crecer Para decir a papás Y a mamás Es convencerlos Del valor De decir No en ocasiones Y es difícil ¿Por qué? Por esa representación De lo que tiene que hacer La familia Hoy en día Que es como Como si la familia Hoy en día Tuviera la Obligación De decir Que sí A todo Porque no podemos Frustrar al niño Porque no podemos Frustrar al adolescente Hoy en día Estamos ante una Generación de chicos Y chicas Que los expertos Llaman La generación De cristal Y la llaman La generación De cristal Por aquello De que son muy frágiles Y se rompen fácilmente Ante un fracaso Ante una dificultad Ante una derrota Ante una pérdida Ante Una materia perdida En el colegio Ante el no De un novio De una novia De la persona Que me gustaba Y que de alguna manera Me cerró las puertas Y como Como las familias De hoy Tienen como Tanto temor De que mi hijo O mi hija Si no es capaz De vivir la frustración Entonces piense De pronto En hacerse daño O algo por el estilo Entonces jamás Dicen Que no Y Y viene el mundo De la permisividad Ese mundo De todo está permitido Nada está prohibido Porque pareciera Que todo Tarde o temprano Hace bien Porque aunque sean Grandes errores Como de los errores Aprendemos Entonces ¿Qué más da? Y resulta Que no A veces Hay que decir Que no Por lo pronto Al demonio Hay que decir Que no Pero a ver No se lo imaginen Con cachos y cola O como en las películas No Eso significa decir Que no Al camino A la trampa No Al atajo No Al vicio No A la corrupción No Al Al negocio Indecente No A lo que Instrumentaliza Y vuelve Cosa U objeto A un ser humano A una persona No A lo que haga daño A los otros Objetivamente No A lo que destruya Una sociedad Lo que destruya Una ciudad Un país Una nación Un mundo No Lo que le haga daño A uno mismo A veces hay que decir Que no Y a veces hay que decir Que no Porque un no Te puede salvar Yo pienso En tantas chicas Por ejemplo Que están con el hombre Equivocado Y lo peor de todo Es que ellas lo saben Saben que puede ser Bonito por fuera Pero que no lo es Tanto por dentro Saben que él Con sus palabras Y que con su Maltrato psicológico Emocional Sentimental Les hace daño Y sin embargo Se quedan pegadas De esa relación Profundamente tóxica Porque son incapaces De decir No Y no Es No No me puedes Agredir No Y no me puedes Abusar No Y no te puedes Aprovechar de mí No Y no me puedes Hacer daño Y no me puedes Maltratar Ni con palabras Ni con manipulaciones Ni con emociones Y menos aún Con golpes A veces hay que decir Que no Y hay que sacar Fuerza de lo más Profundo de nosotros Mismos Para enseñarle a veces A nuestro hijo Y a nuestra hija Que por amor Tenemos En ocasiones Que decir que no La fiesta A la que no vas Los amigos Que no te convienen La experiencia Que no te va a dejar Nada bueno La pereza Que no te ayuda A levantarte Los vicios Que no te hacen bien Las actitudes Que no te harán Mejor persona Y no te ayudarán A convivir mejor Con los demás Aquello Que no deberías comer Y aquello Que sería mejor Que no pensaras O que no volvieras A decir Porque en ocasiones La diferencia Entre la felicidad O la desdicha Está en saber decir Que no Queridos amigos Les invito A todos ustedes A ser padrinos De Ñandiyarañe Su aporte Es muy importante Para seguir Evangelizando Ñandiyarañe Hay de mí Si no evangelizar Queridos amigos Seguimos con Ñandiyarañe En Nuevo Testamento Estamos reflexionando Con San Pablo Este hecho De su conversión La vocación De Pablo Estábamos diciendo Desde el versículo 3 Y mientras Iba caminando Al acercarse A Damasco Una luz Que venía del cielo Lo envolvió De improviso Con su Resplandor La luz Que lo ilumina La luz Que le está Aclarando Pero mirá Lo que está sucediendo El cristianismo Se sigue fortaleciendo Cada vez más adeptos Y cuanto más Se le persigue Como decían Los antiguos Ahora los padres De la iglesia Decían directamente Que es sangre De los mártires Es semilla Para el fortalecimiento Y el crecimiento Y la expansión ¿Verdad? Del cristianismo Y así fue Y cayendo en tierra A la ven El encuentro con el Señor Caer en tierra ¿Veis? Caer en tierra Y eso es lo que le pasa A Pablo ¿Verdad? Y entonces Él descubre De improviso De improviso Esta también Es la forma ¿Verdad? Como actúa La gracia de Dios De improviso ¿Qué significa El de improviso? El de improviso Queridos amigos Está indicándonos Como Dios ¿Verdad? Se manifiesta Como Dios Nos muestra Su acción ¿Verdad? La de improviso Peñandillara No es Teo Sino que Enseguida Oye Esa Camañante Enseguida Peñandillara Oye Camañante De improviso Es la fuerza De Dios Y esta es la que Nos va a transformar Entonces Viene La acción De esta Gracia de Dios Que actúa Sobre Pablo Va Oigo ese Versículo 4 Cayendo en tierra Oye una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Este es el descubrir ¿Verdad? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Es una pregunta Muy importante Porque Pablo Entonces Aquí es donde Él pregunta ¿Quién eres? Tu Señor ¿Quién eres? Tu Señor Es la pregunta Que nosotros También nos hacemos En este caminar Nuestro ¿Por qué? Porque en el fondo En el fondo Cuando nosotros Preguntamos ¿Quién eres? Tu Señor ¿Quién eres? Tu Señor ¿Por qué Venís a hablarme? ¿Quién eres? Tu Má 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 ¿Por qué me estás Haciendo cuestionar? O sea ¿Qué es lo que En realidad Me estás cuestionando Y me estás preguntando? Má 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 ¿Quién eres? Tu Señor Y ahí entonces Yo soy Jesús A quien tú A quien tú persigues Le respondió la voz ¿Quién eres? Tu Señor Yo soy Jesús A quien tú Persigues Entonces Aquí también Estamos Entendiendo Una teología Excepcional ¿Verdad? Porque Porque descubrimos Que en el hermano Descubrimos Que en la comunidad Descubrimos Que en esa persona Que él estaba persiguiendo Allí se encuentra Dios mismo Nosotros muchas veces Pensamos Que tenemos Toda la verdad Nosotros pensamos Como Pablo En ese momento Que él Era Era un fanático ¿Verdad? Entonces el fanático Normalmente piensa Que Sin embargo Se dan cuenta Que dentro Incluso Dentro de la cuestión Religiosa ¿Verdad? El cristianismo El catolicismo Años y años Que va caminando Por ahí aparece Un iluminado O de una o dos semanas Aña de convertir O de todo lo que Usted diciendo Durante dos mil años Pillao y guay Se dan cuenta Ese no hace un camino Ese entonces Es un fanático En todo caso Con el fanático No se puede dialogar No se puede hablar ¿Por qué no entendés? Imposible entonces Con un fanático Dialogar Y eso es lo que pasa Con la secta Con los protestantes Normalmente ¿Verdad? Son fanáticos A pa, 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 pa Pues ya Fanatiza Entonces queridos amigos Queridos hermanos Lo que le pasa a Pablo Al comienzo Es justamente Un fanatismo Hasta que le viene La pregunta Y le dice ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo Y ahí entonces Viene la pregunta O sea Esta es una reacción Nuestra Señor ¿Quién eres tú? Entonces queremos saber Más bien ¿Verdad? Más bien ¿Verdad? 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 Volvemos enseguida Con más bien Dejar Añe Nuevo Testamento Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo En un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi cola De música Y cuando unos Están en modo Ahorro de energía Otros están en modo Full energía Controlando el juego O la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tienes que mirar a tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto de confianza No te pierdas De jóvenes Para los jóvenes En familia Donde compartimos Las experiencias De diversos jóvenes Con el padre Víctor Luis Cabañas Los domingos A las 16 horas Por Ñandellara Ñegu SANTO ESPÍRITO VÉ Santo Espíritu VÉ Ven Llena Todo en mí Santo Espíritu VÉ Santo Espíritu VÉ Llena Todo en mí Renuévame Acepta con tu gracia Mi perdón Te abro hoy Mi alma Mi interior Renuévame Entra en mi vida Renuévame Renuévame Todo mi ser Acepta mi oración Te ofrezco el corazón Renuévame Todo mi ser Santo Espíritu VÉ Santo Espíritu VÉ Santo Espíritu VÉ Ven Llena Todo en mí Santo Espíritu VÉ Santo Espíritu VÉ Santo Espíritu VÉ Llena Todo en mí Acepta con tu gracia Mi perdón Mi perdón Te abro hoy Mi alma Y mi interior Renuévame Renuévame Todo mi ser Renuévame Acepta mi oración Te ofrezco el corazón, renuévame todo mi ser Renuévame, entra en mi vida Renuévame En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, casi capitán Bado Ciudad de Luque Hay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay Ñandellara Ñe Hay de mí si no evangelizar Jesús dijo Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos Dijo Dejad a los niños que vengan a mí Y los pequeños abren en cada encuentro Una oportunidad para conocer la palabra del Señor Aprendiendo con Jesús Con el padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes a las 7 y media de la mañana Por Ñandellara Ñandellara Ñe Canal 25 El primer canal católico del país Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad Y con sus dones podrán compartir Queridos amigos no se pierdan los programas de Ñandellara Ñe De nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia La palabra de Dios que llega al corazón Que nos transforma para construir el reino de Dios Todos juntos con Ñandellara Ñe Queridos amigos seguimos con Ñandellara Ñe Nuevo Testamento Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 9 La vocación de Saulo, la vocación de Pablo El llamado de Dios Como Dios le llama, como Dios le toca Como Dios le saca de su fanatismo Recuerden que en la misma presentación de Pablo En Corintios sobre todo nosotros sabemos Que Pablo decía Yo era un fanático, un fariseo fanático Ahí voy, ahí voy Fanático Todo lo que es fanático quiere decir Imposible de dialogar Imposible de entender ese caminando Aquí Pablo después encuentra al Señor Y se deja tocar al Señor Porque hace un proceso Si nosotros nos estancamos Si nosotros nos quedamos Ciertamente que después nos morimos Anquilosados en esa situación Diga, tú y la Ñandes fanático Sino que tenemos que tener ese corazón Esa mentalidad abierta A esa gracia de Dios Que se va manifestando Cómo responder A esta situación nueva Porque para Pablo Esta es una situación nueva Y él lo lleva muy por dentro Porque continuamente En sus escritos Y en su forma de manifestarse Con la comunidad cristiana Parece que él Lleva muy en cuenta Todo lo que había sucedido Y todo lo que él también había hecho Con respecto a Esteban En el capítulo 7 ¿Se acuerdan? Que estaba todo el discurso de Esteban De hecho de los apóstoles A peopaco de Teoma ¿Verdad? Entonces dice Como un solo hombre Todos se abalanzaron Ahí estaba un joven Ahí pusieron el manto A los pies de Pablo Y Pablo también aprobaba Es decir Que tiraba también su piedrita Y decía Sí Estoy a favor de esto Está mirando entonces Un aspecto fanático El aspecto muy fanático Entonces Sin entender Si es capaz de dialogar Pero ahora Le llega esta luz La luz Y que lo envuelve Lo envuelve totalmente Le hace reflexionar Le hace entender Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Que le llega Profundamente al corazón A la vida Él mismo Se está preguntando Esta es una Pregunta Que él mismo Se está haciendo Es tomar conciencia De su accionar Entonces Esta es la pregunta Interior que él hace Y entonces Ahora Él va a responder ¿Quién eres Tu Señor? ¿Quién eres Tu Señor? Pablo está respondiendo Con otra pregunta Porque todavía No está descubriendo En la conciencia Comienza a darse cuenta Que su camino Es un camino Erróneo Es un camino Que no puede continuar De esta manera Porque lo único Que está haciendo Es dividir más Lo único Que está haciendo Es mucho peor De la situación Que se encontraba La comunidad Entonces se pregunta ¿Quién eres Tu Señor? ¿Por qué me dices Eso? ¿Por qué me dices Que yo te persigo A ti? Y la respuesta De Jesús Yo soy Jesús A quien tú persigues Le responde La voz Y Ante esta situación Después también Queridos amigos Vendrá Ya directamente Lo que El Señor Le manda En la medida En que nosotros Reflexionamos Nos da una tarea Nos da una tarea No nos dice Que vamos a quedarnos Ahí en Kilosoja O No Aquí hay que adicionar Ahora Levántate Y entra en la ciudad Allí te dirán Lo que debes hacer Qué maravilla Esto entonces Es lo esencial Y lo fundamental Para el camino De conversión Queridos hermanos Primero la luz Que nos hace dar cuenta De la realidad Nos tira por el suelo ¿Verdad? Porque dice luego Le envolvió de improviso Ese resplandor Y cayendo en tierra Y pon algo Ve Palabrita Peye Yujuan El versículo 4 Cayendo en tierra Cayendo en tierra ¿Por qué? Y esto es lo que nos está pasando cayendo por tierra pero como es eso, me estás echando por tierra todos mis proyectos, todo lo que yo estoy pensando y todo lo que estoy queriendo hacer volvemos enseguida con más Nuevo Testamento No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas los domingos a las 16 horas por Ñan de Yara En la ciudad de Luque la economía se llama Supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras, vegetales, frutas artículos de bazar, ferretería ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo en en Ñan de Yarañeé La Santa Misa 6 horas 11 horas y 19 horas Ñan de Yarañeé Canal 25 Primer canal católico del país La Santa Eucaristía 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 Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz Y en cada pedacito de este pan completo estás y así te das Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás Te escondes en el bar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón Y así de par en par eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar Ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el bar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar Es mi lugar preferido Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón Y así de par en par eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz Y en cada misa tú repites tu sacrificio Y así de par eres mi mejor amigo Y así de par eres mi mejor amigo Cursos modulares bíblicos 2023 De marzo a noviembre Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Marzo, introducción a la Biblia Contactos al 0981 50 50 36 Cursos modulares bíblicos 2023 De marzo a noviembre En 1795 Estaba oficiando una misa solemne en la iglesia de San Beno en Varsovia Cuando varias bombas impactaron contra el templo Pero los peligreses permanecieron impertérritos Porque San Clemente Hochbauer Que continuó con su predicación Les dijo que nada sucedería porque Dios los protegía Y en efecto, ni ellos ni la ermita sufrieron daño alguno Ese fue el único hecho sobrenatural que le ocurrió a este santo Cuya vida, por el contrario, siempre estuvo asignada por los obstáculos Pero jamás se arredró ante las contingencias Las que por el contrario Lo revestían de bríos para continuar con su labor apostólica y evangélica Meses antes, cuatro de sus sacerdotes Habían muerto envenenados por un jamón Que aviesamente les hicieron llegar como donativo Pero ni eso detuvo su ímpetu misional Huérfano de padre, San Clemente Hochbauer Nacido el 26 de diciembre de 1751 Empezó a trabajar a los siete años Para ayudar a la manutención de sus once hermanos Y a los catorce Entró como ayudante de panadería En la abadía de Clusterbrook Aprovechó esa coyuntura para estudiar latín Pero la temprana muerte de su preceptor Frustró su deseo de ser sacerdote Después de muchos años de luchar infructuosamente Vivió como ermitaño Realizó varias peregrinaciones a Roma Pidió ayuda en todas partes Se radicó en Viena Y mientras trabajaba como panadero Ayudaba en una iglesia cercana Dos damas de la alta sociedad Sorprendidas por su evidente vocación Lo patrocinaron Y por fin pudo concluir sus estudios de teología en Roma Y fue recibido en la congregación de los padres relentoristas En 1785 Tras ser ordenado sacerdote Tardíamente a los 34 años San Clemente Hochbauer Fue enviado a la desvencijada iglesia de San Beno en Polonia Y la reconstruyó en tiempo récord En cuestión de meses Ya no cabían en el templo los feligreses Y eso que celebraba cinco eucaristías diarias Y confesaba de la mañana a la noche Muy pronto abrió dos orfanatos En los que vivían Separados, claro 300 niños y 200 niñas Las conversiones fueron de tal alcance Que imagínense que En un solo año Repartió 104 mil comuniones Pero sus enemigos Incluso fue encarcelado varias veces Por el gobierno anticlerical Esos enemigos no le daban trigo Después de 20 años de encomiable labor apostórica Fue expulsado de Polonia En 1808 San Clemente Hochbauer Volvió a Viena Que a la sazón era el centro cultural de Europa Y en los últimos 12 años de su vida Devolvió al seno de la iglesia Al pueblo liso y llano Pero también A los más encopetados Intelectuales, filósofos Escritores, músicos Y políticos de la ciudad Inclusive Muchos de ellos Ingresaron A la orden de los redentoristas Al morir el 16 de marzo de 1820 A punto de cumplir 70 años Los vieneses se volcaron a las calles Y durante varias semanas Estuvo la ciudad de luto Fue canonizado en 1888 Por el Papa León XIII Y en 1914 El Papa Pío X Le concedió el título De apóstol y santo patrón de Viena Por eso hoy Día de su festividad Pidámosle a Dios Que por la intercesión De San Clemente Hochbauer Seamos capaces de enfrentarnos A todas las dificultades Con fe Y con alegría Queridos amigos Les invito a todos ustedes A ser padrinos De Ñandiyarañe Su aporte es muy importante Para seguir evangelizando Ñandiyarañe Hay de mí Si no evangelizar Les invito a formar parte De la fundación Ñandiyarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través de Girostigo Y también a través De la cuenta De la fundación Ñandiyarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Queridos amigos Seguimos con Ñandiyarañe En Nuevo Testamento Estamos nosotros Con este hermoso pasaje Capítulo 9 Del 1 al 9 La vocación de Pablo Hechos de los apóstoles Decíamos desde este versículo Que en el versículo 4 Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Desde Esta situación En que nos encontramos Caer por tierra Quiere decir Que se nos cae Toda la estantería Estas son Las construcciones Que muchas veces Son construcciones Ficticias ¿Verdad? Que nosotros Estamos haciendo Con respecto A las otras personas Pero sin embargo Aquí ¿Verdad? Cuando El Señor Llega a nuestro corazón Echa por tierra Todos nuestros proyectos Pero viene Lo esencial Ahora Le va a decir Esa voz Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Es decir Que no es simplemente Un Encontrarse Maravillado Que todo se me cae En mi proyecto Sino que ahora Nos invita también A tomar conciencia Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Le dice el Señor Y la respuesta Con otra pregunta Que viene en el versículo 5 Él preguntó Saulo ¿Quién eres tú Señor? ¿Quién eres tú Señor? Yenda y cuáen amaban De mirar que es interesante De verdad ¿Por qué yo te estoy persiguiendo En el fondo? En el fondo Porque en Daicuai Maba Peñan de Yara Daicuai Maba Peñan de Yara ¿Quién eres tú Señor? ¿Quién eres tú Señor? Esta es una pregunta Esencial Fundamental Crucial Para la vida De toda la humanidad Daicuai Maba Y la cristiano Cristiano Yonte Daicuai Maba Y la cristiano Yonte Todos Todos queridos amigos ¿Quién eres tú Señor? Esta es la pregunta Que cada ser humano Que cada criatura Tiene que hacerse Ante la trascendencia Porque nosotros Lastimosamente Cristiano No cristiano Humanidad Llamémosle así Muchas veces Yañemoí Contra Dios Yañemoí Inútilmente O sea No es que solamente El cristiano Tiene que tener a Dios Es el hombre Es la criatura Dios existe para todos Dios está Frente a todos Ante aquel que actúa bien Y ante aquel que actúa mal Dios siempre está aquí Dios es creador de todos Entonces cuando nosotros Nos preguntamos aquí ¿Quién eres tú Señor? Entonces estamos preguntando Directamente ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién es este Que me está pidiendo Y exigiendo Que yo respete Que yo no le persiga Que yo no le mate Que yo no lo haga desaparecer ¿Verdad? A este hermano mío ¿Quién eres tú Señor? Una pregunta Como ya les dije Muy importante Central Capital En esta narración Y la respuesta Es una respuesta A un Mejor ¿Verdad? Yo soy Jesús A quien tú persigues Yo soy tu salvador Yeshua Yeshua Es decir justamente Salvador Yo soy el sentido De tu vida De con el hijo Ave Porque yo te he creado Porque yo te puse En el mundo Entonces como dice San Agustín Inquieto Estará Mi corazón Hasta que no Descanse en ti Señor Quiere decir Que yo soy El que te he creado Yo estoy aquí Yo soy Jesús Yo soy tu Yeshua Tu salvador Entonces Pablo era fanático Pablo pensaba Que sabía todo Pablo era una persona Muy bien formada Por lo menos En cuanto a la intelectualidad En cuanto A sus estudios Pablo Podemos decir así No Era un ignorante Alguien que no sabía Ando le Cuayan No Pablo era una persona Muy bien formada Pero sin embargo Eso no quiere decir Que nosotros Le encontremos O no le encontremos Al Señor Incluso dentro De la sencillez ¿Verdad? Dentro de la pobreza O dentro de Entre comillas Dentro de la ignorancia En este aspecto Sin embargo Nosotros podemos ser Muy sabios Y muy ricos Ante Dios ¿Por qué? Y porque descubrimos La razón ¿Qué sentido le damos A nuestra propia existencia? Y eso le está diciendo aquí Yo soy Jesús Yo soy Jesús A quien tú persigues Es decir Repuinde Ollare De Repuinde Ollare Ese que te tiene que salvar Ese que te tiene que ayudar Sin embargo Tú le estás persiguiendo Tú estás queriendo romper ¿Verdad? Esa relación Con alguien Que tiene que ser El number one En tu vida Para que vos te realices Como persona Yo soy Jesús A quien tú persigues Y le respondió De esta manera Entonces Esa voz Y viene A continuación Y el versículo 6 Verdad que nos va a ayudar A entender también Nuestro caminar Levántate Levántate Esta es la voz de Dios Que también nos dice a nosotros En la medida en que nosotros Nos hacemos una pregunta Porque Si nosotros Número uno Primero Esa luz no nos toca Segundo Esa luz no nos echa De nuestro caballo De nuestra estructura De nuestra manera De pensar Y si nosotros Y si nosotros Nos respondemos A esta pregunta Que el Señor Nos dice ¿Por qué me persigues? Verdad No queremos saber ¿Quién eres tú Señor? No nos queremos hacer esa pregunta Evidentemente que después No vamos a poder continuar Este Esta lectura Esta narración Del versículo 6 Porque el Señor Le va a decir Levántate Ahora Ahora Bueno queridos amigos Es fenomenal ¿Verdad? Esta narración Que encontramos De la vocación de Pablo De la conversión de Pablo Capítulo 9 De Hechos de los Apóstoles Nos despedimos Por el día de hoy Y les dejo La bendición del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe'e Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja Nuestro programa Y Y Y Y Y